Me levanto y me siento rico Me levanto y me siento rico Me levanto y me siento rico Mucha plata en mi bolsillo Saco cachillo del libro Hago fines con los míos Mira me estoy metiendo en nitro Tengo más data que un libro Me la paso en el estudio Estoy describiendo un himno Subo de rango en rango Nunca solo con mi bando No saben lo que yo valgo Solo te muestro no hablo Surfeando la vela mina de pasear La quiero subir a una nave pasear Si ella me deja la llevo pasear Cinco estrellas en cualquier lugar Salgo a la calle, brilla mi estilo Me miran tanto que ya ni lo miro No veo el paso, yo solo sigo En una peli, la verdad miro Tengo el detalle, yo lo consigo Tengo mis playas, también mis sonidos Mejor que callen, se sienten tolidos Yo hago que pasen desapercibidos Estima frío con puto gracia No me des el paso, lo voy a vaciar Tu novio es un tonto, intenta demasiado Voy como yo, soy los cristales quinteados Pa' los que me tiran, los dejo tirados Pa' que esos mentiras me miran del lado Si me ven, me esquiva, no tiran helados Yo me concentro, que llegue a mi power Ellos me dicen que cambie Y no cambiaré Tengo un plan A y un plan B Sé que ganaré Les dije a mamá, solo queda confiar Sé que mi destino es trufar Cuando yo en mi nido consigo mi pan Nena, solo sigo mi plan Me levanto y me siento rico Mucha pesta en mis bolsillos Saco cachillo del libro Hago fines con los míos Mira, me estoy metiendo nitro Tengo más trata que un libro Me la paso en el estudio Estoy escribiendo un himno Subo de rango en rango Nunca solo con mi bando, yeah No saben lo que yo valgo Solo demuestro, no hablo, yeah Surfeando la ola a mi nave espacial La quiero subir a una nave espacial Si ella me deja, la llevo a botear Cinco estrellas en cualquier lugar Ya sé qué hacen, sé mi destino Que el dinero me fluya como un río Ellos suspiran mientras yo me río Sé que transpiran si sienten mi ruido Cartas y haces, juegos y líos Tantas clases y tan poco pendidos Charlas, chances y otro amor prohibido Que muy pronto solo va a ser olvido Me perdí y me volví a encontrar Mis soldados como contra Yo no jodo, soy la posta Quiero un Grammy, quiero un Oscar Hoy es una nueva ola Si no las casas se ahogan El goteo por la moda Guarda que te puedo mojar Ellos me dicen que cambie Y no cambiaré Tengo un plan A y un plan B Sé que ganaré Les dije a mamá, solo queda confiar Sé que mi destino es tronzar Cuando yo a mi nido consigo mi pan Nena, solo sigo mi plan Me levanto y me siento rico Mucha plata en mis bolsillos Saco cachillo del libro Hago fines con los míos Y ya me estoy metiendo nitro Tengo más tanta que un libro Me la paso en el estudio Estoy escribiendo un himno Subo de rango en rango Nunca solo con mi bando, yeah No saben lo que yo valgo Solo de muerto no hablo, yeah Surfeando la ola en mi nave espacial La quiero subir en una nave espacial Si ella me deja la llevo a pasear Cinco estrellas en cualquier lugar